Mi corazón al frente lo llevaré contento Por una zamba con ganas de cantar el universo En un profundo encuentro por aquí y un poco más allá Inquebrantable el alma cuando por asombro destila versos la tradición Adentro de mi pecho Un alarido viejo permanecer Cantando bajo el sol llevo la flor del ceibo Como bandera intacta Yo te regalo el eco contemporáneo de este canto nuevo Y volveré cantando a este lugar donde me voy contento Para elevar mi mente Descubro nuevas formas al encuentro libre de la contemplación Los aires del viento Se van metiendo adentro Su silencio delata la verdad Cuando atropella el tiempo las horas van quedando Marcadas al filo con la calma interior Paso a paso me voy Y pronto regresando queda en mí la esencia de tu amor Llevo la flor del ceibo Como bandera intacta Yo te regalo el eco contemporáneo de mi canto nuevo Y volveré cantando a este lugar donde me voy contento Y volveré cantando a este lugar donde me voy contento Y volveré cantando a este lugar donde me voy contento